¡Suscríbete al canal! Y ponerla más bonita, poner suelos Poner muros incluso Aunque creo que los muros no hacen falta, no valen para nada, ¿verdad? ¡Vamos, tonto! ¡Ay, no! ¡Loto! ¡Qué pesados que sois! ¡Cobardes! Vale ¡Eh, culito de cerdo! ¡Nice! ¿Qué haces, bobo? Vale, perfecto Quería culitos de cerdo Podemos seguir explorando De hecho, voy a explorar Todo esto Y debería picar más madera, porque madera tengo muy Muy poquita, la he transformado casi toda En tablones Hay que matar a este boss, que no sé cómo es, nunca lo he enfrentado Lo he visto en vídeo, eso sí Pero nunca lo he enfrentado Así que Puede ser un reto, ¿eh? Que creo que no es difícil Es un poco como Deer Clops Más sencillo que Deer Clops, incluso Porque no tiene aura de reducción de cordura Seguramente, pues eso Hay que aprender a hacer los patrones de ataque, como todo ¿La pala? Ah Pa, 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 pa ¿Qué más deberíamos hacer? ¿Qué haces, tonto? Ven aquí ¿Culitos? ¡No me dan culitos! Me he vuelto a subirle un poquito la temperatura Sube y baja, ¿eh? Fluctúa mucho Fluctúa mucho la temperatura Bueno, voy a explorar ¿Qué más, chicos? ¿Qué más deberíamos hacer en otoño? Prepararnos de nuevo para el invierno Por supuesto No sé si quitar algunos cubiles Igual hay demasiados Son todos de nivel 3 Vale, nudito Voy a terminar de explorar todo, ¿vale? Gemita roja No está mal Vale Vale, supongo que por aquí no hay más camino, ¿verdad? Tengo que aparecer una hoguera Para que no me pille el... Aquí, ¿sí, no? Sí, la sobra Gemita azul Desenterrar tumbas te quita cordura, pero... No os da igual, ¿no? Oye, cuántos palitos Tengo un huevo de palitos ya, ¿eh? Me da igual porque puedo hacer así Cojo florecitas que están por aquí Que no las voy a utilizar para nada nunca Setas verdes Setas verdes Voy a coger esas setas verdes, ¿eh? Dejar estos piñones por aquí Y llevárnosla para hacer pierollis Porque los pierollis se hacen con... Con esto, tío Con setas Se puede hacer con setas Un cohete ¿Qué pasa con el cohete este, tío? ¿Eres tonta o qué? O va Eh... Viene mucha gente, ¿eh? Mucha gente por aquí, ¿eh? Pues lo que quiteo, ¿no? Lo que... Lo que... Lo que quiteo Au Lo que quitea está de carry, papá Vale, sedas Que las sedas no falten, tío Las sedas que no falten, ¿eh? Vale, pues el oro Podría dejar el oro Tirado por ahí Sí Así que gano un poco de espacio Me llevo las glándulas Que son bastante más útiles ¿Qué hago con la percha esta? Entiendo que la percha es un juguete, ¿no? Vale, vamos a talar un poquito ¡Qué hago con la percha! No Echalo al combustible Me las voy a comer Que me estorban Así no dejo el oro aquí Vale, y en lo que amanece Seguimos picando La temperatura está bajando, bien El calor de verano se está yendo Lo cual me hace feliz En este episodio me gustaría matar a este boss Me gustaría mucho Creo que sería un buen episodio, ¿no? Matar al boss este Un ataque El más sospechoso nunca he sabido para qué es, chicos Eso Nunca he sabido para qué es Una vez leí Pero ya no me acuerdo Creo que tienes que llevarlo a no sé dónde Además lo llevas a cuestas Y es un poco coñazo Porque tardas mucho En llevarlo Y con él no sé si invocabas Creo que invocabas un boss, ¿no? O algo así No me acuerdo ya Creo que invocabas un boss con él Pero hablo de memoria, ¿eh? Igual me estoy equivocando Seguramente me estoy equivocando Otra gema roja Qué maravilla Abro el mundo Voy a abrir el mundo entero Y que podríamos hacernos Podríamos hacernos una barca, ¿eh? Y explorar el agua Nunca lo he hecho Nunca he ido al mar Esta zona es grande, ¿no? Va, normalita Normalita Una zona boscosa Normalita Común y corriente Tampoco es para tanto ¿Será muy difícil este boss? Yo creo que no, ¿no? Lo bueno es que no tengo que protegerme Ya de temperatura Fíjate Ya no me molesta la temperatura No me hace falta equiparme la jombrilla Ni nada por el estilo Y eso es Un puntazo, tío ¿Te habéis movido o qué? ¡Hostias! Lo siento, ¿eh? Eh, las podría tanquear Realmente Tontas ¿Con quién se están pegando? Ah, con un cerdo Vale, aprovecho y rompo esto Les rompo el cubil ¡Ja, ja! ¡No! ¡Vienen a por mí! Coño, con el saltito, ¿no? Complicado de evitar Vale ¡Cuánta seda, tío! Tengo seda para regalar Aún no me ha salido el boss araña, ¿eh? Lo rompo Vale, la seda, tío Nunca sobra Nunca está de más Tener suficiente seda, ¿eh? No está de más Vienen perros en nueve minutos ¿Cuántos perros vendrán? Creo que cada vez vienen más, ¿verdad? O sea, por cada oleada Vienen más y más y más perros Lo que no sé es si hay un cap De perros que pueden venir ¿Hay un tope? ¿O siempre vienen más y más y más y más y más? Vale, todo esto está explorado ya Explorado ¿Cuántos días quedan de otoño? Dieciocho Bueno, me quedan unos cuantos Aún queda tiempo, ¿eh? ¿Dónde ibas, bobo? Mira, un culito cerdo A casa, dice Pues te pierdo el camino Como en Latinoamérica, ¿sabes? Vas a casa, pues te mato ¿Que ibas a casa? No, mi siela Dame todo lo que tienes Vale, perfecto No dice nada Vale, le puedo dar esto Y le puedo dar esto, ¿no? Mira, qué contento ¿Qué pasa, boete? Qué difícil es matarlos Aunque, poco a poco, ¿no? Poco a poco Entonces, aquí dejamos todo esto Algo más que dejar Las gemas ¡Ay, el cohete! Toma antes que te duermas Toma, plumita roja Me supongo que nos vendrá bien, ¿no? Mira cuánta miel, tío Detrito Vale, vamos a limpiarlo ¿Esto es detrito también? Sí ¿Aquí hay detrito? Sí Listo Es que las abejas polinizan aquí Una locura, ¿eh? Puedo guardar la miel O mejor Las setas Esto me lo puedo Ir comiendo Me puedo curar a tope Con esto, ¿eh? Vale Da igual lo que me gaste Al pájaro Al pájaro tengo que darle Toda esta fruta Y hierba mala Me la puedo comer Toda esta fruta Para el pájaro Al modo de la hierba Pongo un combustible Joder Pedazo de combustible Pedazo de combustible A los perros, ¿no? Creo que he escuchado al perro Vale, plantar No, cabrón Mis semillas, hijos de puta Creo que se las ha comido, ¿no? Aquí no cabe Aquí tampoco Pues las guardo aquí, tío Tengo demasiadas semillas, tío Tengo muchísimas ¿La del dragón cuál era? Creo que era la puntiaguda, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué tengo calor? Ah, por el fuego, tío Diría que por el fuego, ¿no? Puntiagudas Semillas frágiles No, me da la bocadita, ¿no? Bueno, entonces se lo puedo dar a este Y me da un huevo, ¿verdad? Huevito Huevito Nice Bueno, dejadme en paz Otro bocado Thank you ¿Cómo cagan huevos, eh? Los bichos estos Voy a hacer más de esta, gente Es muy bueno Por mucho que digáis que esto no sé qué No sé cuánto Es la hostia, tío Las... Esto, coño Los invernaderos estos ¿Cuáles eran, coño? Advanced farm Granjas avanzadas Oh, pero se salen de la... Se salen del área del... El criomatic ese ¿Cómo se llame? ¿De qué son estas dos? A ver Joder, es que mira Acabo de recoger la miel, gente Es que acabo de recogerlo ¡Qué barbaridad! Tío, acabo de recoger la miel ¡Qué barbaridad! Espérate, quítate esto Anda Bueno, chicos A ver Tenemos todo explorado, ¿no? Me falta este trocito Bueno, falta todo esto también Y... Poquito más, tío Mira, la zona roja Podemos ir a la zona roja Terminar de explorarla Llevo comida Tengo para hacer luz Vale, tengo de sobra todo Me voy a terminar de explorar Vienen perros, además Les mato por allí Así exploro todo, ¿eh? Abro todo el mapa Y al boss este Pues mira, quedan menos de dos días Y vamos a ir a por él Espérate, vamos a picar un poco de leña Debería ser otra armadura de estas, ¿eh? ¡Qué poca madera dan los árboles! ¡Qué poca, tío! Un árbol tan grande Que te dé solo dos troncos Me parece una locura Perretes Llegan ya ¡Oh, mira! Un árbol totalmente normal Espera, vamos a poner un focato aquí Toca pelear, ¿eh? Cabeza de tritón Árbol totalmente normal Me encanta el nombre Se viene Voy a tanquear, ¿eh? Porque No puedo tanquear ¡Qué puta paliza! ¡Madre! No puedo tanquearles Ah, que me pillan, además Me muero, creo, ¿eh? Me gustaría curarme Por, por favor Mierda No me dan chance a curarme, tío Tarda muchísimo la animación Vale ¡Me cago en la puta! Además, ese es de fuego, creo, ¿eh? Creo que todavía es un perro de fuego Vale ¿Cómo hago esto, gente? Me han roto el casco de... Vale Me han roto el casco de este Vale Vale, uno menos Otro menos Vale Lo que me ha costado Lo que me ha costado, tío Es que dije Voy a tanquearles No debe ser para tanto Mis cojones Mis cojones No han sido para tanto Vale, paliza me ha comido Deja tú por aquí, anda ¿Con qué puedo...? Vale, con esto ¿Qué es esto? Bocado de pescado cosido Me estoy comiendo la cabeza ¿No? Entiendo que me estoy comiendo la cabeza Me gusta Me gusta este estilo de arbusto, tío Me gusta este estilo de arbusto Vale Vale, hay una tumba No la vais a enterrar Estoy tocado Los palifantes Tampoco los voy a buscar No me hacen falta Creo que tengo suficientes cosas Para pasar el invierno Bueno, no Yo creo que un abrigo Me voy a tener que hacer Posiblemente un abrigo Un abrigo Un abrigo Posiblemente me tenga que hacer Mira, una entrada de cueva, chicos Hay que abrirla, ¿eh? Hay que abrirla y entrar aquí O sea, aquí habrá que entrar Bueno, voy a entrar ahora Antes de que venga el boss Quiero buscar lo de la tulecita Que es para mejorar mi espada No sé dónde se consigue Bueno, se consigue en las cuevas, sí Pero, ¿dónde? ¿Cómo es? Igual es el mineral de las cuevas, ¿no? Como el oro y tal Pero en las cuevas Ay, no tengo el casco de minero No debería estar aquí Sin el casco de minero ¿Qué planta es esta? Champiñonero verde ¿Se puede talar? Mírate, un champiñón verde ¡Qué bueno! Bastante bueno eso Vale, espérate ¿Esto se puede cocinar? No Voy a curarme con esto Gente, ¿dónde está la tulecita? Joder 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 ¡Qué grandes son las minas! ¿Hola? Este lugar es muy grande Pongo azul ¡Eh! ¿Esa roca será tulecita? Voy a tener un par de ellos más, ¿eh? Y cocinarlos Brillan Los árboles estos Curioso Si me como esto No debería estar aquí Sin el gorro de minero Esto es mala idea Recuperando un poquito El sanity, bebé Es curioso que brillen Nada, no debería ir por aquí Mira Charlie Nos vemos, ¿eh? Nos vemos, Charlie No tengo nada No se me ha perdido nada ahí Sin el casco de minero No se me ha perdido nada Necesito un casco de Béisbol La armadura No sé ¿En cuánto está la armadura? Está bien, ¿no? Me la acabo de hacer ¡Coño! Cuatro minutos Para que llegue el boss La abeja ¡Uh! Aquí hay algo extraño Pero se me escapan las manos Esta cosa te perseguía, ¿verdad? Creo que la mesa esa Empezaba como a perseguirte Si no me equivoco Vale Sí, debería irme, gente Porque las cosas se van a poner feas En cuanto llegue el cabrón este Las cosas se van a poner muy, muy feas Muy, muy, muy feas Ya lo verás Dios, cuánta comida hay aquí, ¿no? Muchísima comida Me voy Me voy, me voy, me voy Voy a prepararme, ¿eh? Que va a llegar este boss Debería prender fuego todo este bosque ¿Dónde está el portal? Aquí arriba ¿No es una llena todavía? Noventa y uno ¿Os quedáis quietos, por favor? Joder, pesados ¿Por qué no puedo añadir? Ah, claro No quiere cocinarlo Bueno, ya te la comes Esto puedo almacenarlo Que puedo sacar de aquí Voy a cocinarme esto Me quemo Vale, está llegando el boss Estamos ready Combate Asco de fútbol ¿Dónde está el cerdo? Ven aquí Ah, tenía que haberme dado Lo que tenía que haberme dado Coño Que era el culito Tengo que construir más cabañitas, ¿eh? ¿Cómo era, gente? Las cabañas de los cerdos Aquí Aquí Ah, con cuatro culitos Tengo que hacer más cabañas, ¿eh? Para farmear cerdos Provivencia Arroyo Tienda de campaña En comida Esto de secado Recoges tiércol Menos caca en las manos Más caca ¿Qué es esto? Pero bueno ¿Lo cocinas o...? O sea, lo creas ¿Qué es este trasto, tío? Ah, para abonar, ¿no? Ah, pues qué guay Me estoy escuchando al este ya, ¿eh? Llega Llega ¿Dónde está? Espero que no me rompa la base, ¿sabes? Oye, creo que este tío no rompía bases, ¿no? ¿Dónde está, gente? Me cago en tu puta madre Vale, no me hacen los patrones de ataque ¿Y mi arma? Ah, que te tira el arma también Qué hijo de puta eres Nah, desconectar Voy a cargar el backup de este día Nah, no voy a dejar que me rompa las Las cosas Es que tienes que Tienes que alejarte de la base, tío Cuando viene un boss Tienes que alejarte de la base Pero no pensé que me lo fuese a reventar Es que no sabía que este boss rompía cosas Yo sabía que Dirkloff sí Pero este tío A ver Restaurar Este ¿Es este, no? Sí ¿Qué ha hecho? Este es el día en el que llegaba el bicho, ¿verdad? El anterior, el 75 Vale, da un golpe en el suelo Da un zarpaso ¿Algo más? 3000 de vida No tiene mucho Ay, el árbol, tío No, no he destruido el árbol De la cara rara El árbol normal, ¿sabes? Que eso te da Te da los troncos esos Aunque tengo bastantes troncos Troncos pochos Malignos Que los he sacado de los ents Pero los pétalos oscuros Me valen también para hacer Combustible de pesadilla Porque alrededor del árbol Aparentemente normal Hay, creo que cinco pétalos oscuros Que no son pétalos normales Son pétalos oscuros Que los utilizas para crear Combustible de pesadilla Y el combustible de pesadilla Puedo hacerme la espada de las sombras Que es la polla O la armadura de las sombras Que también es la polla ¿Sabes? Que creo que es la Creo que es la mejor armadura del juego Junto con la de mármol En cuanto a absorción de daño ¿No? Que estaría bien Farmear combustible de pesadilla Bajarse la cordura Y empezar a farmear Sombras Vale, sí, aquí está el boss Ok, vamos a sacar esto ¿Tengo algo que me suba la cordura? Sanity menos 10 Las alas de murciélagos Me sirven para hacerme el bate De murciélagos ¿No? Me quemo, tío Verá que anda Te lo puto explico Eh, culito Maravilloso Un minuto, eh Para que llegue Tonto este Esto lo dejamos por aquí Vida Eh Combate Esto Hay un arma que era el bate de murciélago Pero creo que Igual se hace aquí Mira, bate de murciélago Tres, dos y uno Tres alas Dos troncos Y una gema de esas Vamos a probarlo Rápido ¿Dónde está? Un manipulador Ah, me hace falta un manipulador de sombras ¿No? Vale, por favor No salgas de mi base Por favor No parezcas de mi base Por favor Por favor Otra vez En el mismo sitio En el mismo En el mismo sitio Tío Ay, es porque Me demoro mucho tiempo En la base Me demoro mucho tiempo Y me aparece ahí Justo en las putas colmenas No se puede evitar Que aparezca ahí No se puede evitar Es que ¿Y si me voy lejos? ¿Me cojo un TP de estos Y me largo? ¿Cómo hago el manipulador de sombras? ¿Qué es eso? Ay Qué tilteada, loco Es que no sé cómo evitar Que aparezca ahí Un segundito, chicos Mientras carga Voy a enviar un audio ¿Vale? Vuelvo enseguida Perdonad Vale, perdón Ya estoy Vale, chicos Vamos a centrarnos Voy a coger un TP Cogemos el agujero de gusano Y nos vamos, yo creo Vamos a alejar el bicho De la base Vamos a alejar el bicho De la base Mételas aquí Mientras tanto Aquí mete esto No, no, esto no Coge el pierogi Hace el casco de combate Deposita toda la mirada Que tienes aquí dentro Organiza esto Coge el pierogi ¿Dónde está el pierogi? Aquí Que se está poniendo pocho Y vámonos Eh, mira Aquí también tengo cositas Es como es la temperatura Coño Es que no quiero Que me rompa Los cultivos, tío No me da la gana, loco Vale Por ahí le escucho, eh Vale A ver si es posible Alejándome Hay colmenas Aquí abajo, eh Igual puedo baitearle Para que coja Estas colmenas de aquí ¿Sabes? Igual spawnea aquí En las colmenas de aquí Que hasta me importa Una mierda Y además Si las rompe mejor Porque cojo la miel Y tal Y el panal 20 segundos Igual le baiteo Y aparece aquí Que hay panales Vale Es de día todavía Hambre No sé cuánto 40 Sanity Vale, perfecto Esto está bien Está bien ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Entiendo Eh Siento pisadas Por aquí, eh Está por aquí seguro Vale, aquí está Toma, tonto Ah, bueno Genio Ole Esas 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 Avejitas Laquete ¿Cómo me ha dado, coño? Tío Ah, que ataca dos veces seguidas Vale, te baiteo, eh Solo le puedo dar un golpe Solo le puedo dar un golpe Se las carga rapidísimo, tío Puedo perder aquí En el camino, eh Tengo mucho más margen de maniobra Vale Ah, mierda Siempre me pilla, eh Después del golpe del suelo Me pilla siempre, loco Vale Zarpazo, ok Golpe en el suelo Zarpazo Se le ha caído pelo Zarpazo Vale Qué fácil, ¿no? Sí que tiene ¿Tiene aura de Sanity? ¿O me lo parece a mí? Me está bajando mucho el Sanity, eh Tiene aura de Sanity, ¿no? Como el Deer Clops también Vale, está muerto Let's go Ah, era muy fácil ¿Y qué suelta? Piel gruesa Me ha bajado un montón de Sanity, panal Plumita roja ¿Esto qué es? Figuras de oso tejón Vale, porque hay muchas flores Tampoco igual Mira, otro panal Tengo dos panales Podría poner dos panales más En mi base Piel gruesa ¿Eso para qué será? No come bugos No come bugos Ah, estoy a tope de comida Pero bueno ¿Esto me cura? Me cura bastante No, no tengo más cruda Tonto Ay Ala, el Sanity a la mierda Eh, por aquí estaba el árbol ¿No? Por aquí estaba el árbol Normal Míralo, aquí está Voy a ir a por él ahora Pues me ha soltado Suelo de piel Y piel gruesa Esto es como el ojo de Dirk Lops ¿No? Pero de este boss Supongo que es para hacerte algún abrigo Para el invierno Seguro Dos panales Dientecitos Huesos Mira, casi me rompe todo El cabrón Casi me rompe todo, macho Vale, lección aprendida Cuando invoquemos un boss O sea, cuando vaya a aparecer un boss Hay que alejarlo de la base O sea, tienes que alejarte tú de la base Porque el cabrón va a por la colmena, ¿sabes? A por la miel El tío no es tonto El tío no es bobo para nada Tengo que recoger cordura, ¿eh? Supongo que igual esto conecta con esto, ¿sí no? Porque aquí se ve amarillo Sí Rocas lunares Otra entrada de cueva Tengo que explorar las cuevas, ¿eh? Debería aprovechar ahora en otoño las cuevas Mira la Ay Ay, lack Lul, ¿cuántas flores aquí? No las voy a recoger todas Por si algún día las necesito La colmena gigantesca ¿Se ve en el mapa? Sí Esto es un boss, ¿eh? Es la reina abeja Y creo que es de las más difíciles del juego, ¿eh? Sin exageraros Sin exagerar Creo que es la De los bosses más difíciles Vale, a tope de vida A tope de curación A tope de sanity A tope de todo, loco Voy a explorar esto Voy a coger el árbol El árbol pocho ese Te puedes hacer una guirnalda de flores Con las florecillas que vas cogiendo En lugar de comértelas Pero vamos, la guirnalda de flores Lo que hace es reducir la pérdida de De sanity Una gran cosa Si el sanity no es un problema para ti Porque sabes lidiar contra ello Por cualquier razón Pues pasando, ¿sabes? Maripo, maripo, maripo Maripo, maripo Cabrón Bueno Tonto Culito de cerdo Culito de cerdo Let's go Doble culito Esto lo voy a tirar abajo Pues quiero ponerlos en mi base, tío Cuatro culitos Ya tengo para hacer una Otra caseta En mi base Culito Vale, estos pétalos oscuros Los quiero, ¿vale? Los Bueno, no es que los quiera Los necesito Ocho pétalos Qué rico, papá Nueve Y esto Evidentemente lo vamos a talar Te vienes con papá Este árbol Este árbol se regenera, chicos Es que si se regenera No lo talo del todo, ¿sabes? Lo dejo ahí Se regenerará No tengo ni idea Si se regenera, tíos Chicos, no tengo la menor idea De si se... Da igual Ante la duda Ante la duda Le dan por culo Y nos vamos Es el primero que me encuentro Es el primero que me encuentro Petalos oscuros Con esto puedo hacer Combustible A ver, ¿qué es el manipulador De sombras ese? Desertor perezoso No, no es Luz nocturna Tampoco es Me quería hacer El bate de murciélago Loble el sanity Como me ha bajado Espérate que puedo dejar Por ahí tirados Esto Me ha bajado muchísimo El sanity, tío Vale Dejadme en paz, loco Qué pesados que sois Si os mato de un hit O sea, es que os guanchoteo Dejadme en paz Vale Dejamos todo esto por aquí El panal también Si quiero hacer alguna ¿Cómo se dice? Alguna colmena más ¿Y qué es lo que quería ver? Ah Luz nocturna Esto, manipulador de sombras Combustible 7 Plumero transformador No podía refinar Ah, mira aquí Uno solo Voy a transmitir una gema morada Para algo servirá Mierda Pues tengo que farmear combustible Este para hacerme el manipulador De sombras Luz nocturna No Hombre orquesta Hasta los músicos chiflados Tienen fans Vale Pues necesito el manipulador De sombras, ¿no? ¿Qué es esto? Tres combustibles De pesadilla Pues vale Dejaré que me baje el sanity Farmearé un poquito Combustible Abre Detritus Hay ahí ¿Qué es esto? Espárragos Zanahorias ¿Qué es esta planta? No me olvides No, hombre, no Yo no quiero tantos No me olvides Es más Voy a quitarlas Me interesa Cero El no me olvides Con el no me olvides Haces un té De cordura Muy bueno Pero me interesa Lo más mínimo, tío Voy a ponerme esto Y así me baja rápido La cordura Y farmearemos un poquito De Ah, hay que evitarla ¿Qué es esto? Hierba mala Te lo puedes comer Perfectamente Y ya Plantaremos lo que me queda Semillitas Voy a ponerlas aquí Ok, chavales A ver, en cuanto amanezca Cerramos el episodio ¿Vale? Voy a coger miel Tengo miel Pero para regalar Es que mira toda la miel Que llevo Toda la miel que tengo, tío Es una pasada Esto se lo voy a dar al pájaro Y en cuanto amanezca Chapamos Ciencia No necesito nada de esto ¿Qué es esto? Pólvora Ah, pólvora Uy, qué bueno Eh, ¿qué es esto? Cera de abeja Roca lunar con cráter Bueno Chavales Capitulazo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito No necesito nada de esto No necesito nada de esto No necesito nada de esto Gracias.